Chiqui bambam, 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 chiqui bambam, bambam, y hoy por hoy, viva mejor. Señores, cemento se llama Moda Plus, porque Charamare que lo da, pero aquí está su mami también que se va a encargar del tema de los maquillajes. ¿Cómo están, chicas bellas? Muy bien, doctora. ¿Qué tal? ¿Qué bella está? ¿Qué fashion? Ay, mi amor. ¿De poco ustedes vienen aquí, linda? Llevando las tendencias en el maquillaje. Sí, viste, viste. Y subo mi foto, mi amor, a Instagram. Así como debe ser, mi amor. Ya tú sabes. Así que sus ejemplos los estamos siguiendo nosotras y las mujeres. Excelente. ¿Qué nos traen entonces hoy? Bueno, doctora, vamos a hablar un poco de las tendencias del maquillaje. ¿Qué se está llevando? Sheara, si quieres iniciar con tu sector plus, pues yo te sigo haciendo el coro. Bueno, el maquillaje que se está utilizando en este momento, en verano, son los colores bien frescos, bien alegres, amarillo, naranja, rojo. El azul. Ahí lo tenemos en pantalla. El azul. El azul, sí. Con la piel. ¿Qué pasa con nosotras, las chicas de talla grande? Que tenemos que tener cuidado a la hora de hacer las profundidades en el maquillaje. Que eso es muy importante para nosotras. Por ejemplo, si me hago la piel, tengo una piel preciosa, no me hago profundidad, no hacemos ese equilibrio, ese balance visual. Cuando hacemos la profundidad, reducimos. Cuando iluminamos, entonces, realzamos áreas. Entonces, cuando aplicamos la base, simplemente, entonces, lo que estamos haciendo, iluminar y no crear ese juego visual, ese equilibrio con las profundidades, que son las que hacen que nuestro rostro se vea un poquito más perfilado. El punto no está en cambiar nuestras fracciones, sino resaltarlas. Resaltarlas, exactamente. Y precisamente. Cuando se está gordito, porque yo sé, los ojos se le pone uno más chiquito, todo, entonces uno puede ponerse uno maquillaje que se pongan los ojos más chiquititos. No, y la técnica del visajismo para el sector plus es visajismo. Ah, visajismo, qué fina. La técnica del visajismo es lo ideal porque eso te ayuda a dar profundidades, por ejemplo, en las papadas, te ayuda a achicarla. Ah, no solamente los ojos. Si tienes los cachetitos, los cachetitos muy fuertes, con mucho volumen, también lo puedes hacer con un color oscuro. ¿El close-up a quién, a ti? El close-up, sí, para que puedan ver el... La aplicación de la técnica del visajismo. Claro, claro, porque sí. Aquí están viendo, por ejemplo, yo tengo muchos buches y yo lo que hago es que me hago la profundidad, ahí ven el oscurito, y también en el área de la papada está un poquito más oscuro. Con eso hago que mi rostro se vea un poquito más perfilado. Igual con la nariz, con la persona que ya tiene la nariz un poquito ancha, entonces también crean con un efecto de profundidad en los laterales. Aquí ven el oscurito, para que se vean más... También los ojos hinchados. Para los ojos hinchados, miren la profundidad que tengo. Es muy grande. Entonces, estas técnicas las vamos a estar enseñando en un taller que tenemos de automaquillaje, el 4 de agosto. Sábado 4 de agosto, recuerden bien esta fecha, vayan llamando para que se vayan inscribiendo a las Flores Makeup. Estaremos aquí en lo que es Imagen Pública Consulting, es en la Avenida Jiménez Moya, número 49. El edificio de Presidente Sport, segundo nivel. Vamos a estar compartiendo una mañana de té. Cuatro horas, el 4 de agosto. ¿Qué día que hay? 4 de agosto. Sábado 4 de agosto. Cuatro horas con esas mujeres que nos siguen, sobre todo la gente de aquí de A Tu Salud, que quiere, que sigue también a Sheara de Moda Plus, y quiere integrarse a lo que es mantener una imagen más alta, mantener su autoestima, así como está hablando con el pastor y la psicóloga también que pasaron por acá. ¿Cómo alcanzar, lograr lo que es una buena autoestima, los niveles adecuados con lo que es tu imagen? O sea, es un complemento. El pastor y ustedes trabajan la parte espiritual, la parte emocional y entonces nosotros la parte física. Sí, así es. Porque no vas a salir como descuidada a escuchar a Dios, a dar testimonio de vida, de que tienes un buen estilo de vida, si la gente no te está viendo. ¿Sale de Macraíta? Exactamente, con los códigos adecuados en la sociedad, lo que te requiere la sociedad. Entonces, por eso estamos hablando también hoy de lo que son las tendencias, el color azul. Si se fijan, tengo también una línea azul. No soy muy amante del azul, tampoco en mi paleta está el azul, pero es un azul como intermedio, que sí hace juego con mi piel. Y lo que hacemos es complementar, aquí van a aprender también a utilizar la teoría del color, como si un tono no está en tu paleta, lo puedes utilizar combinándolo con otros tonos que te favorecen. Y también esa técnica del visajismo, las profundidades, maquillaje de la mañana, un maquillaje sofisticado para un evento que sea de clase. Por ejemplo, en Hollywood, nosotros hacemos películas y la tendencia es esa, esas mujeres que ustedes ven, esas celebrities con una piel bellísima, preciosa y naturales, ¿verdad? Porque eso es, ahí es que está el kit, bien glamurosas con los cánones que la sociedad te está exigiendo. Entonces, la gente dice, oh, truqueada, pero no se ve maquillada. Exacto. Entonces, la gente que se quiera sobremaquillar, menos es más, como dice. Menos es más, pero también tenemos técnicas juveniles que vamos a estar aplicando, donde pueden jugar con los colores que se están llevando. El amarillo, el naranja, el amarillo tú sabes que está de moda en zapatos, en ropa, en todo. Pero también en el maquillaje. Si no te quieres vestir de amarillo, pero si quieres llevar como un tono bien cálido, lo puedes hacer a través del maquillaje. ¿Y cómo lo vas a complementar? ¿Cómo lo vas a contrastar? Eso también te lo vamos a estar dando en ese taller de automaquillaje. ¿Repita la fecha de nuevo? Sábado, el sábado 4 de agosto. Recuerden, cuatro horas plenas con las flores make-up. Vamos a estar unidas. ¿De qué hora a qué hora? De nueve de la mañana a una de la tarde. Estaremos compartiendo con todos ustedes. Incluye material que van a utilizar y también la papelería. Por ejemplo, un error que se está cometiendo es con las cejas, que la pronuncian mucho, muy marcadas. Nosotros decimos las cejas Instagram. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Pero también va a depender de lo que tú quieras proyectar. Porque, por ejemplo, como dice mi madre, si usted quiere proyectar una piel saludable y un aspecto de que usted es una mujer confiable, no se ponga una máscara de maquillaje porque usted está mintiendo y usted no se está aceptando. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Bueno, yo tengo mis cejas finas, pues no se salga del marco de sus cejas. Trate de hacerse sus cejas según le dio papá Dios su anatomía. Pues es un tema que vamos a tratar también, el tema de cómo maquillarse las cejas. Y también ahora, en este verano que está tan caluroso, utilizar las bases BB Cream, que son unas bases que son pigmento combinado con crema hidratante y entonces la gente que no le gusta verse tan maquillada o para un maquillaje para el día, bien fresco, para trabajar, puede ser la aplicación de esta técnica también con la base BB Cream. Bueno, pero vamos a extender más este tema, cuando ustedes regresen de nuevo, hablemos de base, hablemos de cejas y yo quiero que tú traigas también, es lo que yo vi en tu programa cuando yo fui, y es preparando bases naturales. El tema de la base, claro. Vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? La BB Cream, vamos a hacerla aquí que es bien fácil. Bueno, pues bueno, vamos a una pausa comercial, después de estos tips que le dimos, recuerden esta invitación, allá nos vemos, yo voy a estar en las redes sociales. Y el teléfono, y el teléfono también para que se inscriban en el taller, recuerden que es el 809-422-7377. ¿Redes sociales? 809-422-7377 en Imagen Pública Consulting en la Churchill. Bueno, sus redes, y ya lo digo. Arroba Moda Plus Oficial en Instagram. Dios mío, los tres segmentos, señores, cuando me llamo a pausa, venimos con odontología con un chin que me queda. ¡Bye! ¡Bye! Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en Implantes Dentales, en Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental, en el 809-591-4559. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos, vive la vida con una saludable sonrisa.